Se va a encarar por el sector izquierdo, tiene que perfilarse, va por la derecha, viene el centro, Nadalí, que bien, gol, gol, Lucas, gol, 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 gol. Para Rodrigo Núñez, para Sarantorelli, manda al centro, y está bien, ¿eh? Topo el arquero, salvo el arquero, se le sacó al Jona, al Jona Coluzzi, esa pelota, insiste otra vez, Rodrigo Núñez, va Rodrigo, va Rodrigo, se quiere meter en el área, ahí está, sacó el remate, y viene el gol, 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 Coluzzi, gol.